Muy bien, Piru, ¿viste lo que pinta Fer David? Impresionante. Impresionante lo que es el action painting. Bueno, y las gafas de Unique Bro, tremendo. Bueno, ahí se ve también el talento, ¿no? El talento ahí en la pincelada en vivo, ¿no? Y la espátula, la espátula mágica. Y el ferratacho loco. Bueno, pero antes de hacer el sorteo, se van las cervezas altas en breve. Se van. Así que anótense. Se van como la vida se van. Estrategia para que tu pareja te valore mucho más. Vos comentá abajo el video que está en vivo. Sí, y los que comentaron abajo del primer posteo también van a participar. Y vamos a regalarle cervezas. ¿Qué más querés un viernes que cerveza? ¿Qué más querés un viernes que cerveza? ¿Qué más le podés pedir al movimiento peronista que Barrio Nuevo y cerveza? Más o menos. Así que por lo menos acá tenemos cerveza. Y es alta, es alta, no es cualquier cerveza. Un tutorial para la vida. Tenemos cerveza alta, cuello largo. Vamos con el tutorial. Vamos con el tutorial. Que tu pareja te valore. Bueno, esto vamos a hacer, pero bueno, hay un momento, hay un momento que quizás se ha de sentar, que cuando tu pareja ya no te valora, cuando ya sos un trapo, ya no hay nada que hacernos. No, bueno, pero depende qué trapo. ¿Usted ha sido un trapo alguna vez? Yo de los amarillos, eso es valerina. Ha sido usted o de esos trapos. Sí, pero yo los cortaba en cuatro los trapos. Pero uno puede salir de la... Uno puede salir de ser un trapo. Y esa es la idea. No soy más tu trapo. No soy más tu trapo. Bueno, a ver, basta de súplicas. No mendigues más su apreciación. Si buscas un cambio real, él o ella necesitan entender que tu pedido es serio. Claro. Que acá no estamos, boludeán. ¿Qué te parezco? No sé. ¿Qué te parezco? ¿Qué te parece esto? No, no, eso no. ¿Sabe qué? Suplicar solo te pondrán en una posición de debilidad frente a Eña o a él. Sí. ¿Sí? Y perder el respeto hacia ti, claro. Entonces pasa tu pareja, tu novia, y dice, ¿qué haces, boludo? Te mete un chirlo, así, ya te bulinea. Te bulinea. Eh, ¿qué vas a hacer, mi amor? Vos ves con el otro, dice, carnero, te dice, ¿qué vas a decir vos, gato? Te dice. Mirá el boludo este. Mirálo, mirálo, ahí lo tenés, pelotudo. Ahí está. Bueno, dale, primer consejo. Primer consejo. Anoten, anoten, prepará papel y lápiz. Dale un mensaje directo. Ah, ¿sabés quién? Boondrant, que es un reconocido. ¿Qué dijo Boondrant? Con las parejas. Aconseja una motivación debido a muerte. El famoso ultimátum. Puedes fallar. Yo lo dejaría como última opción. Mirá que me voy. Mirá que me voy. Mirá que me voy, eh. Mirá que no me va, ve más. Bueno, esa es la última opción. Yo he fallado. Insinuá, insinuá. Porque por ahí te dejan ir, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí, ¿qué será de subir? Empezá a armar tus cosas, a ver cómo reaccionan. Empezá a armar tus cosas. Empezá a hacer bultos, así. Che, ¿qué estabas haciendo en tu ropa? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo acá? Che, pedazo de gato, te dice la mina. ¿Qué estabas haciendo en la ropa? Pelotudo y tu chilo. Ya ordená. Ya ordená. Bueno, bueno. No era, no era, no era, ese es el quinto, el intimato. Y ahí decí, me valora. Es como te pegan un chilo en el nuque, decí, ya ordená. Ella me quiere, decí vos. Por eso no me deja que haga mi ropa. Exactamente. Bueno, háblale de las consecuencias posibles de tu partida. ¡Ah! Mirá que si yo me voy. Mirá. La novela de las diez la de sola, ¿eh? Sí, mirá que el maltrato que veo. ¿Sabés quién te va a hacer empanada ahora, vea vos? ¡Ah! ¡Ah! Dejar en claro. ¡Ah! ¡Ah! Mirá. ¿Quién te va a esperar dos horas que vos hagas el laburo? Y aparte, ¿quién te quiere y te cuida como yo, como yo, como yo, como yo, como dice Carlos Baute? Claro, ¿quién? ¿Quién entiende tu día de cambio? Habla de día de cambio cuando viene el asunto. Bueno, ahí ya estás perdido. Bueno. Ya estás apelando a eso. Nunca hay que apelar a eso. Básicamente. Eso de quién te entiende como yo, no, 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 no estaría. ¿Quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? No, bueno, basta. Pasale las riendas del problema. Decirle con tranquilidad. Mirá. 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 Mirá, Marta, si vos, este no cambia este escenario, tu actitud, tuya, valga la redundancia. La situación es la siguiente. Yo necesito que me aprecies más, Marta. Que me aprecies más, claro, todo lo que yo hago, que sea apreciado. Claro, y vos, ¿cómo le pasa el problema? Decí así que, ve vos, ¿qué va a hacer? Claro, yo me voy a jugar al fútbol, me quedo. Yo ahora me voy a jugar al fútbol, me da el sound, me da el sound, me da el tipo 2. Y no es valorado. Y vos, Marta, me decimos, fíjate qué va a hacer. Primero, valórate tú primero. Ay, dice, ¿cuánto valgo? Eh, cuando sientas... Y yo merezco más que esto. Cuando sientas eso, que yo merezco más, este, bueno. Premiate. No hay problema. Chocolate, comételo solo, qué sé yo. En vez de comprarle un vestido a la Marta, cómprate una camisa, entallada, aunque te quede mal. Bueno, entonces ahí vos le vas a decir, mirá, mirá cómo me valoro, así que valorame. Bueno, si no respondes a mis necesidades, alguien más tendrá que hacerlo. Alguien más tendrá que hacerlo. Es así. ¿Por qué vos se me dejas sozinho? Con ese caetano velozo. Y si me interesaba por alguien, y si alguien de repente me engaña. Y ahí está, y ahí está el tema, ¿no? Y ahí dice, la frase clave es, cuando a gente gusta, es claro que la gente cuida. Cuando a gente te gusta... Claro, cuando la gente te gusta, es que te cuida. Si la de la Marta no te está cuidando una banana, entonces... Tienes que estar solo. Ese es el... Uno tiene que animarse también a estar solo, ¿no? Es igual, todavía no me siento valorado. Tengo que estar solo. Bueno. Es el próximo paso, amigo. También la otra opción es premiarlo cuando sea considerado. Entonces en vez de decir, ¡ah! ¿Cómo? Acordado. Como un perrito. Mirá vos. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Por fin! Mirá, mirá lo que tengo para vos. Claro, él le da un premio. Le tiró una galleta. Le tiró una galleta, hace una... Y ahí te va a ir muy mal. Y ahí te va a ir muy mal. Pero bueno. Entonces, pero no hay que pasar la factura ya de tiempo porque vos estás en una condición casi de trapo. Entonces si vos te decías, era hora, por fin. Y la mía, es que sos un pelotudo. Es que sos un pelotudo. No te aguanto. Y bueno, y así va a seguir. No relajes tus expectativas. Acá volvemos con Bundrant, quien enfatiza la importancia de no aflojar tu demanda de aprecio. No, claro. Tu demanda de aprecio es muy grande y bueno, y tiene que ser satisfecha. Y ese es el problema, ¿no? Tu demanda... ¿Por qué uno tiene la demanda de aprecio, Soler? Y porque no me da bola la Marta. ¿Qué hago yo? Y bueno... ¿Vos qué le dirías, ponete, viene un amigo? Y te dice, che, ahí no me está dando bola. Es que ese es el problema, la demanda. ¿Por qué uno necesita sentirse apreciado por la Marta? Ahora en esto. ¿Por qué uno necesita sentir que ella lo valora? Si yo soy bueno, chupando con los vagos. Claro. Ah, puede dedicarte a otra cosa. Es como dice el meme de He-Man. Si ella pone el teléfono en modo avión cuando está con vos es porque ese avión tiene más pasajeros. Muchas gracias, amigos. Se da vuelta He-Man y se va con un consejo totalmente certero. ¿Sí? Que no necesita... Bueno, a ver. Todo esto termina en la pregunta del millón, su mirada. ¿Cuál es la pregunta del millón? Perón era de izquierda. Exactamente. Esa es la pregunta del millón, claramente. No, la pregunta del millón es... ¿Es recuperable? ¿Uno? ¿Uno después que anda mendigando que lo valoren? ¿Uno se puede recuperar de esa situación cuando anda mendigando? ¿Aceptación y reconocimiento de lo que uno hace, entre comillas, para la pareja? Creo que no. Es bueno soltar, ¿no? Claro, sí. Acá recomendamos soltar. Claro, ahí... No pida que te valoren. Decir, mirá, vieja, acá yo puedo solo sola, yo puedo sola, yo puedo solo. Yo te puedo saber, Pirucho, que yo soy un gran seguidor de Paulo Coelho. Sí, señor. Sí, de frases como, no hay insomnio que resista... ¿Lo digo? Sí, sí. Que resista tres pajas. Y cosas como esa, vamos a decir, hay batallas, hay batallas que son arqueros, y hay batallas que es preferible ni siquiera tenerlas. Es cierto. Ah, qué frase que digo. Qué bueno. Es cierto, es cierto, consejero espiritual. Entonces, esas batallas, déjala, déjala a la Marta, que va ese choque con otro. Vos andás a hacer tu vida, con los vagos, divertite, y ya va a aparecer alguien que te valore. O al revés. Claro, o viceversa. O viceversa. Claro, exactamente. Claro, o al Walter, déjalo. Ya va a aparecer un vago que valga la pena. Ah, qué tan raro. O al bacho, Walter. Que te valore el Walter, señores y señores. Pero bueno, amigos. No aconsejamos la recuperación subirada.